Que ruido plavada, somos amigos los mentores de Culiacán en colaboración con nuestro amigo Servando ZL trayéndose esta melodía que se llama Sinaloa bajo el sombrero, oigan, de la mano de nuestros amigos del Grupo Arriesgado, compa Panther Vámonos Oriente, denme tiempo ya Lucha si la viven recio Que tan barata la bronca Aprovechen el consejo Al cuatro por uno dejo Al escuchar estos versos Saben pa' quién es el cuento Pa' quién lo hacemos Se ven tranquilos los ranchos Y es que así tienen que verse Es la orden que traen los flebes Y sin ella no se mueven Traigan bandas y norteños Porque el jefe así lo quiere Sinaloa bajo el sombrero Pura el cantor el ranchero Y en su sur camino reales Por donde sepa siameño Eso ya, ya se suena lo matado de Culiacán Mi amigo Seguro de un buen llegado Marieta Y ahí está el senado ya Traigo mi gente equipada Por tan chaletos y cuerdos Con tu bolanza ganada Hay que cuidar al sombrero Un general de batalla En la sombra del ranchero Caballo manda potrillo Todo bajo el mismo mando En mi cuadra arriba el tiro Son consejos de don Pancho Dos palabras nunca olvido Tampoco a mi carnal mago Suenalo bajo el sombrero Pura gente del ranchero Quien se alza el camino reales Por donde sepa siameño Ánimo chavarones Al foro Servando Salva Así no marca